Hola, bienvenidos al café picante número 251, Vicky Cínica Caspa, ese es el tema de iniciar nuestro café picante, ella que puso en la mirada de los asesinos a los desmovilizados de las FARC. En términos de la editorial vamos a hablar de cómo van las elecciones presidenciales, en qué anda Petro, cómo está el centro, el centro izquierda, etcétera, una reflexión sobre un país que parece que va a cambiar. Por el otro lado les tenemos un zoom con una telenovela, se llama Perdidos en el Centro. Y también el fiscal François Barbosa se fue a Europa a beber en las fuentes de la historia, a la que va a pasar él, y se encontró con el inspector Clouseau, el de la Pantera Rosa. Anita, ¿qué más tenemos? Hola, esta semana les tenemos un comentario sobre la negación del derecho a morir dignamente en Colombia. A Marta Sepúlveda la victimizaron al cancelarle ese procedimiento dos días antes de la fecha en la que estaba programada. Así estamos. El fiscal François Barbosa se fue a Europa, un continente lleno de historia para pulirse en eso de pasar a la historia. Y Camila Estefanía Pardo Cuellar celebra el 12 de octubre. Pero antes, titulares. Vicky Dávila pone en la mira de los asesinos a desmovilizados de las FARC, y Godofredo Cínico Caspa la exalta como sin par y absoluta guerrera alzada en frases. Uribe celebra la libertad de cadena, su abogángster, y analiza lo atiende por mitomanía colosal. Con el centro izquierda que se inclina hacia el pacto histórico, el balance electoral por lo pronto favorece a Petro. Pero nada está escrito, aunque el aire del tiempo huele a cambio. Editorial. En Zoom, Mocus, Peñalosa, Robledo, Navarro, Alejandro Gaviria, De la Calle y Fajardo protagonizan telenovela Perdidos en el Centro. Negar el constitucional derecho a la eutanasia por razones políticas o religiosas es favorecer el dolor en un acto totalmente antidemocrático. Columna de Ana María Arango. Café picante. Es hora de enarbolar nuestras cartucheras en defensa del estandarte mayor del bien y la decencia personificado como rutilante periodista, la sin par y absoluta guerrera alzada en frases, titulares y videos, la actora fundamental del conflicto y del ataque necesario a los comunistas en todas sus versiones y escenarios. Lorch y Gloria y todo tipo de homenajes a nuestro comando, Vicky Dávila. Gargola rubia, quien fue capaz de decir las vainas como son. Que las disidencias de la FARC, pues son las mismas FARC de siempre. Critican cacheporros y petristas que eso va a ayudar y producir una serie de dadas de baja de exguerrilleros desmovilizados. Pero ¿qué carajo tiene de malo neutralizar a toda esa tribu maligna? Bien hecho por Vicky señalar, boletear y poner en la mira a esos cobrizos que se nos metieron en la sociedad. Por culpa del santo sinfame. Si eso contribuye a controlar que toda esa gentuza, pobre y pelicosa, eje de jodeos con sus empresitas y artesanías y esas cosas de hacer pola, pues tanto mejor. Vicky es a mucho honor una actora ideológica e intelectual del accionar de nuestras fuerzas combinadas, de nuestras autodefensas angelicales. Eso les pasa por imponernos esa paz con la cual aún nos quieren dañar los emprendimientos. Lo de Vicky es una manera directa de hacer chisas esa vaina, estimulando gatillos y motosierras. No hay nada de que avergonzarse o rectificar, carajo. Poner a esos indios en peligro es salvar la pachia. No se necesita hacer Carlos Castaño para pasar a la historia. Vicky lo hace con lujo y detalles, dando dedo. Y para completar, qué bonito el decreto del gobierno que le pone en bandeja a nuestros exmilitares ser candidatos en la circunscripción de las víctimas. No hay más víctimas que los héroes del ejército y la policía. Las otras ni siquiera son daños colaterales, sino más bien buenos muertos. Los contaminados familiares de los dados de baja no deben llegar al recinto impoluto del Capitolio. Si se dan cuenta que más que nunca las vainas se resuelven con bala y hierta, señores. Café picante. Con la ayuda de mi ángel de la guarda, el fiscal Gabriel Jaimes, poco a poco me van quitando las cadenas que me tienen loco. Ya me saqué de encima a mi abogángster, Diego Cadena, que me lo dejaron libre por vencimiento de términos. ¿Cómo pude ser tan ingenuo y pendejo de tener un abogado de apellido Cadena? Ah pues, está encima como una premonición. Siquiera lo soltaron. Pero yo a ese no le vuelvo a dar ni un solo de los centenares de procesos que tengo. Y ya están que me archivan los de los falsos testigos. Y sigo con mi pulso firme en lo de acusar a las víctimas de mi proceso como hace peda, hombre. Es de simple darle al bote esa encrucijada que tengo en el alma y que yo sea la única víctima. Cuento con Jaimes para esa vuelta, pues. Mejor dicho, necesito para liberarme una reacción en cadena perpetua de oración. Eh María, pues hombre, ahora voy a resultar el eslabón perdido. Café picante. Plato fuerte, me escribe Diego Cadena, el procesado abogado de Uribe. En el caso de los falsos testigos, el paramilitarismo. A ver, a ver, dice. Oiga vieja mañosa, le escribo para contarle que por vencimiento de términos me dejaron en libertad para que se calle esa boca y deje de tratarme como un paciente. Sigo en lo mío, con mi dinero en efectivo, mi arma de bolsillo y palas que sean. Pues, o sea, mire, bueno, es que lo suyo es tan evidente que no se necesita ser psiquiatra para darse cuenta de lo enfermo que está, o sea, lo notan en los estrados judiciales, los periodistas, hasta la gente de la calle se da cuenta que usted es un caso gravísimo porque usted es un gran embustero. Por algo le gusta que lo llamen el abogánster, ¿ah? Le va a quedar muy difícil analizarme porque yo soy un tipo fino, pintoso. Es más, soy muy bello. Desprecio a las mujeres como usted, que además son muy estudiado y culto. Por ejemplo, yo sé que usted quiere joderme con su psicoanálisis. Ay, no, tan inteligente, de verdad. Pues, mire, bueno, con solo dejarlo hablar, la moral, la rectitud de cadena se caen como castillo de naipes con cartas marcadas en la manga y bajo la mesa. Su mitomanía es colosal. Su mente retorcida en sí misma. O sea, esto es un fraude procesal. A mí me gusta hacer vainas raras, queda en poca cana. Con eso me queda el billete y salgo rápido. Eso es habilidad, malicia. Dígame cuándo. Usted necesita un transporte y yo le parqueo mi jet privado con champán y todo. Ay, tan divino. Pues, mire, su conducta en general es la de un delincuente frenético. Y por más que esté libre, el proceso sigue. Cierto que no lo han condenado, señor, pero tampoco lo han declarado inocente. No, señor. Ya veremos. Pues, ¿sabe qué? Como dijo mi abogado Cancino, libre como el ave que escapó de su prisión. Ay, cadena, cadena, con ese apellido. O sea, ni hablemos de su destino. Y en la parte psiquiátrica, pues, tan solo le recomiendo que compense sus bajos niveles de autoestima. En su caso no hay psicofármaco que sirva. Y si quiere cantar, recuerda el tango. Cadena, vos sos un caso perdido. Cadena, vos sos un caso perdido. Perdido, nene. Así es. La campaña electoral va a ser larga, dura, compleja y al mismo tiempo novedosa y sorprendente. Empezó con fuerza en materia presidencial. Para algunos sobre rieles, para otros en pavimento y para la derecha y la extrema derecha en terreno destapado y lleno de baches. Los numerosos sectores pareciera como si de una vez se situaran en la sintonía más de la segunda vuelta que de la primera. Aunque el pacto histórico, ahora con la personería del partido Colombia Humana, no puede pecar de optimismo apresurado. Si parece evidente que Gustavo Petro, además de la delantera hace rato en las encuestas, toma además ventaja en la plaza pública, las redes y los medios no tradicionales, en las adhesiones y en los coqueteos muy activos de sectores de centro y de centro izquierda. Lo más evidente es la revelación de un secreto a voces, que la mayoría de las bases de la Alianza Verde, se supone que un 70% y aún dirigentes del partido, se inclinan hacia Petro, a pesar de los esfuerzos del sector más bien pro-hegemónico, que frente a la desinflada de Alejandro Gaviria, que arrancó metiendo las patas, se mantiene en el apoyo a Fajardo, o bien a quien aparezca como precandidato de la llamada coalición de la esperanza, es decir, el liberalismo tradicional con toda su carga histórica. ¿Acusan los verdes más tibios a Petro de estar dividiéndolos? Pues claro, buena parte de sumar en política es quitarles votos a los demás, lo cual es totalmente legítimo. Crece Petro, pero aún así no hay un hecho que dé un margen definitivo de ganancia, aunque el candidato de izquierda de todos modos empieza a favorecerse de una corriente de voz a voz, de apoyo popular, acentuado por las enseñanzas del paro nacional y su generación de conciencia, la lucha de los jóvenes y la decadencia de un régimen cuasi-fascista, inmoral y mafioso. Petro, a través de la palabra de la gente, significa en el día a día preelectoral una alternativa de reemplazo a los horrores de Duque y el uribismo, y de 200 años de hegemonía y ausencia de alternancia, en los cuales la derecha acabó con la esperanza de un pueblo y evadió durante dos siglos la democracia. Depende de cómo jueguen este ajedrez delicado, con la certeza que no puede cometer ni un solo error, ni él ni sus más cercanos alfiles. La marea apenas se va conformando, pero puede convertirse en una nueva ola de proporciones. De otro lado, en el centro derecha, la coalición de la esperanza, mientras unos precandidatos se mantienen, como Juan Manuel Galán, otros bajan como Fajardo, y el independiente, Alejandro Gaviria, parece condenado como a vegetar. Quizás vayan a primera vuelta, pero es evidente que Petro con muy poco puede contar de ese sector tradicional que ha sido claro en que nunca, bueno, en política una palabra sin ningún valor, se unirá a Petro. Y los verdes, pues van a terminar, si no divididos, por lo menos fracturados, sin candidato de pronto, con la mayoría votando por Petro y los otros yéndose hacia el de la esperanza liberal. Petro, seguro de sus cifras, insiste en proponerles consulta a los verdes o al que sea en el tibio centro, lo cual no parece muy aceptable por parte de lo que hoy son minorías en medio de la crisis del verde, o los más refractarios a Petro, los que van en blanco a ver ballenas. Por ahora solo parece seguro que Petro va a la fija segunda vuelta, y en cuanto a la extrema derecha, el más opcionado para ser candidato, Oscar Iván Zuluaga, a pesar del mismo o la demencial candidatura de la cabal, dijo esta semana que solos no tienen la fuerza para ser alternativa, aunque sea en primera vuelta, y de hecho están buscando una alianza muy natural con amigos de su misma secta extremista como Fico Gutiérrez o Enrique Peñalosa. Lo otro son las elecciones de Congreso, un tema mucho más biche en términos de los grandes partidos o movimientos, los de la ñeñe política y los demás. Lo cierto es que puede haber sorpresas, no solo por las listas de candidatos que condensen la oposición al peor gobierno de la historia y que resulten de pronto mayoritarios en el Congreso, sino por las 104 grupos de ciudadanos y movimientos sociales que se han inscrito y buscan las 50.000 firmas y que en su mayoría podrían engrosar lo que hoy es una opción y que en el 2022 podría ser gobierno a pesar de la registraduría. Igual nada está escrito, pero el aire del tiempo empieza como oler a cambio. Una vez más estoy verde porque, apreciados académicos, creo que todos estamos como sin dirección, como perdidos en el centro. No, Antanas, gracias a Transmilenio ya nadie se pierde en el centro. Basta seguir el trancón de articulados por la Caracas y uno se orienta. Enrique, me da mucha pena decírselo, pero usted no es el centro, sino uno de los suburbios de la extrema derecha. Compañeros, yo propongo una estrategia, busquemos con GPS el verdadero centro y una vez lo encontremos, nos vamos todos para allá, somos una constituyente y listo. Es preferible la tradicional brújula de César Gaviria, que recorre todos los puntos cardinales y polarizados y nos deja en el centro, donde no hay nada como opción independiente. No cometamos el error de por andar buscando lo que no se nos ha perdido, caer en el centro de la tierra donde habita Petro y nos quemamos todos. Muy inteligente tu geológica deducción, Humberto. Como te vives que somos, debemos encontrar el centro, pero el huevo, que no es la Clara López, sino la lleva, o sea, Claudia. Muy visionario tu comentario, Sergio, pero ¿qué es el centro? Para que entiendas matemáticamente, es el punto equidistante de la circunferencia. O sea, propongo una mirada de 360 grados. No sean huevones, déjenme hacer parte del centro, que yo de arriba veo mejor y les cuento quién más está yendo. Miren, el problema de fondo es el color. La vaina es que nuestra coalición de la esperanza, pues es verde, o está verde, como toda la esperanza. Si la mezclamos con el rojo de Petro, da como carmelito, como caca. El compañero Petro está jugando a dividir el verde con encuestas. No le hagamos el juego. Lo que hay que hacer es dividir el centro por el cero a la derecha y no a la izquierda. Esta vaina está más compleja que conseguir firmas. Yo propongo una solución salomónica y ecuánime. Para tener luces, hablemos con los santos. Y luego no digan que soy ateo. Hagamos una cosa, vayámonos todos a La Habana, allá negociamos, firmamos un acuerdo, lo pasamos por un plebiscito y listo. Esto que nos pasa me encanta, hombre. Es cada vez más interesante. Es como una telenovela, perdidos en el centro. Dejemos así, que si nos encontramos, no va y sea que no nos saliemos. En Colombia es legal cambiarse el nombre. Así como es legal amputarse a algún miembro del cuerpo y casarse también es legal. Eso no quiere decir que todos debamos cambiarnos el nombre, amputarnos un brazo o casarnos. El que algo sea legal no lo hace obligatorio. Es el reconocimiento de un derecho. Pero eso pareciera haber sido chino avanzado para quienes, arguyendo razones religiosas, se opusieron en su momento al cambio de nombre, a la amputación de miembros y al divorcio. Las creencias religiosas y personales están bien. De hecho, pueden ser maravillosas. Pero pretender imponer esas creencias a otros es retrógrado, medieval y, sobre todo, anticonstitucional. Colombia afirma ser un Estado laico de derecho. Es decir, que aquí el que quiera ser católico, cristiano o testigo de Jehová está facultado por la ley para hacerlo. Pero eso también quiere decir que nadie está obligado a meterse a ninguna de esas religiones. Y el Estado debe garantizar el goce de los derechos de católicos, cristianos, testigos, ateos y de todos los ciudadanos. El problema es que no lo hace. Con base en una leguleyada, el ministro de Salud justificó la cancelación de la eutanasia que tenía programada Marta Sepúlveda. Fernando Ruiz alegó que no había sido notificado de la sentencia de la Corte Constitucional que ampara el derecho a la muerte digna en pacientes no terminales. Decisión que había sido ampliamente conocida por la opinión pública y cuyos efectos, aclaró la Corte, se debían producir desde el 23 de julio pasado, hace casi tres meses. De hecho, con base en esa sentencia, el procedimiento de muerte digna había sido aprobado y programado para el 10 de octubre. Pero dos días antes y con un escueto comunicado, el Instituto Colombiano del Dolor notificó a la señora Sepúlveda sobre la reversión de esa decisión. Le negaron el derecho a decidir sobre sí misma, sobre su vida, afirmando que habían revisado el caso, abro comillas, de forma amplia y suficiente, como para persuadir a cualquiera que quiera apelar. Y lo hicieron sin hablar con ella, sin entrevistarla, sin preguntarle nada, pero viéndola en los noticieros feliz. Feliz porque iba a morir en sus términos, porque se iba a evitar un dolor insoportable que efectivamente no la iba a matar, pero que tampoco la iba a dejar vivir. En palabras de su hijo, la lucha por morir dignamente le había devuelto la vida. Pero todo eso se lo arrebataron con una carta de media cuartilla. No nos llamemos a engaños. La publicidad que tuvo este caso le costó la violación de sus derechos a Marta Sepúlveda. En época preelectoral, las posiciones radicales, soberbias y retrógradas de quienes se oponen a que otros decidan sobre sí mismos, hicieron presión sobre órganos de gobierno que tomaron la decisión. A un gobierno que defiende las libertades económicas no le es posible implementar los derechos humanos y civiles que contiene la Constitución. Uno podría pensar que mantener a punta de medicamentos y cuidados paliativos a un paciente es negocio para empresas como el Instituto Colombiano del Dolor. Pero en este caso, esa no pareciera haber sido la razón para cancelar la eutanasia de doña Marta. Lo que es innegable es el poder político que han venido conquistando las iglesias y los grupos radicales en su oposición a la libertad de la vida y de la muerte. Temas como el matrimonio, la adopción homoparental, el aborto y, claro, la eutanasia, crispan los ánimos de quienes llevan al plano político sus creencias religiosas, pretendiendo que los demás vivan y mueran como ellos quieren. Pero ellos mismos se riegan en calificativos cuando se refieren a países árabes o islamistas. ¿Cuál es la diferencia? En Plata Blanca es un grupo de radicales imponiendo sus creencias sobre otros. El debate que se suscita en este país cada que se conoce de algún caso de muerte digna es bizantino, pero tiene efectos políticos gravísimos cuando la decisión está en manos de quienes comulgan con esas ideas contrarias al Estado de Derecho o de quienes buscan esos votos para la próxima elección. Y es que es válido que cualquiera decida darle el control de su vida a su Dios, pero en un Estado laico esas consideraciones no son generalizables. La democracia se sustenta en la dignidad y el respeto por el otro y sus creencias. Aquí no hay nada de eso. Ni dignidad, ni respeto, ni democracia. Vine a Europa porque este continente está lleno de pasado histórico y como justamente yo estoy pasando a la historia, pues nada mejor que beber en las fuentes. Soy el descendiente directo de 2.500 años de historia occidental y soy el más avanzado espécimen grecosabanero de la filosofía clásica. Estuve en los Países Bajos, pero le pedí a un fiscal delegado que investigue esa vaina porque allá todo el mundo es altísimo sospechoso como para imputar cargos. En este momento estoy en París para lo de la cooperación contra el crimen, pero la verdad aproveché para comprar esta vaina que me encargó Iván. Espero que no se ponga dura como la Pandora y que la Dian no moleste. Lo más interesante del viaje fue mi encuentro con el inspector Clouseau quien me dijo que mi fiscal Jaime es idéntico a su Pantera Rosa. Como ven, estoy pasando a la historieta. Este sí es un pan francés de acá. El tumbe mayor denunciado por Pandora Papers. Sociedades de papel de dos expresidentes deshonestos, Gaviria y Pastrana, que administraron la plata de la nación, no joda, qué descaro. La vicepresidenta, una ministra, un director de impuestos, varios excongresistas y los multimillonarios. No más Aguilis que el dueño de semana y disque de la moral de la extrema derecha le contaron tres docenas de empresas en Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Y Junco, el director de Badián, creó una sociedad en Delaware para recibir pagos y no tener que tributar en Colombia. Esto es apenas la punta del iceberg de los delincuentes evasores que atracaron al país. Colombia perdió el 18% de sus ingresos fiscales que debió recaudar, 12 mil millones de dólares en impuestos que no pagaron aquí las multinacionales y 136 mil millones de dólares que dejaron de tributar las personas, los zampones de cuello blanco, de camiseta y Toyota Blanca. Y el gobierno, totalmente dateado de semejante tumbe, pasa una reforma tributaria contra la gente para obtener apenas 4 mil millones de dólares. El resto de la necesaria inversión no se va a dar porque esos dineros que le debieron llegar al Estado se los robaron, evadiendo la gente de bien. Y claro, Duque, cómplice, no ha pedido investigar a los grandes evasores, sino que fresco, que eso es normal, que tener cuentas en el exterior no es delito y que esas personas muy decentes son más bien víctimas. Y súmale los cientos de millones de dólares o miles que las iglesias no tributan porque están exoneradas y lo que se bajan en contratos, mi tic y esa cola interminable de tumbes. Colombia no progresa por ello, por los zampones perfumados. No joda, vas a volver a votar por esa mafia. Café Picante No, qué delicia. Otra semana más de Deliciosa Locha. Me fui de paseo otra vez a Washington y Nueva York. Por ahí ya firmé vainas y creo que me dieron un billete, pero no sé para qué. No importa, como lo vi en la farándula, con tal de salir en selfies con gente importante. Estuve hablando del cambio climático, pero me equivoqué pensando que era una vaina de criptomonedas. Lo chévere es que por fuera sí se ríen cuando hago chistes. Volví a buscar a Biden, pero me mandó a decir que siga haciendo cola. Les cuento que tengo de un cacho una chamfa en Washington con el director del Banco Mundial que me aparta para el 7 de agosto un puesto erradicador. Seguro que en ese no la embarro. Yo sé que la mayoría de ustedes quiere que me abra, pero naná y cucas. Todavía me quedan 10 meses para pasear. Ya saben, en el entretenimiento. Estoy pensando en turismo de aventura en Iguazú y el Niágara. ¿Será que mi amigo Besudo me nombra para reemplazarlo en Aviatur? La otra semana les cuento si me salió un reality en Ecuador. Y como dijo mi sucesora, ¡trabajen vagos! Vamos a seguir con esa premisa, concluir, concluir y concluir. Vamos a entregar 20 obras de cuarta generación y vamos a seguir siendo el gobierno de la equidad. El gobierno que trabaja con los más vulnerables de Colombia. ¡Café picante! Vamos, que los castrochavistas y los centromanertos andan haciendo cuentas alegres de que se iban juntos o separados y como sea nos van a derrotar. Pero nuestra extrema derecha sin complejos, orgullosa, autosuficiente, soberbia, activa, los derrotará de nuevo. Además de nuestras figuras activas preponderantes, como suor María Fernanda y el precioso Zuluaga, tenemos una reserva de lujo. Algunos nombres de juzgados, perseguidos y condenados por ser probos. Y por creer en Dios y en Uribe, que es casi lo mismo. El exgeneral Mario Montoya Uribe, Andrés Felipe Arias, el coronel Plazas Vega, Sanitas Pretes de la Vega, el general Mauricio Santoyo, Jorge Noguera, Luis Alfredo Ramos, Salvador Arana, Diego Palacio, Mario Aranguren, el mundo del castillo, Manuel Cuello Baute, José Miguel Narváez, Luis Camilo Osorio, Mario Uribe, Miguel Pinedo, Trino Luna, Margarito Araujo, Tuto Castro, Sol Teresa Castaño y faltaría más, el gran rito, alejo del río. ¡Qué lujo de plantel! Agreguen al doctor Ternura y a la digna Coneja Hurtado y a tantos otros que se evaden de mi memoria histórica, sacados de los archivos del INPEC. Por encima de ellos, en materia de intelecto y gracia, agudeza, inteligencia, solo Fernando Londoño. Debo anotar que dejamos por fuera del listado ejemplares, oígase bien, ejemplares, como José Félix Laforí, ¡qué casta! Juan Carlos Vélez Uribe, ¡qué casto! Porque los tenemos en remojo, entre dos aguas, marinados para grandes destinos republicanos. Pero más allá de todos ellos, y jalando la recua desde su caballo de paso fino, estará el gracil chalán, el esbelto arriero, de regreso al frente de sus tropas para la batalla final. Uribe, persempe, protestas, domine. Café picante. ¡Haili! Este país está como está, por culpa de los colegios. Es que le pegan a uno una confundidad brutal. Primero enseñan que el 12 de octubre es el Happy Birthday del continente. Pero después le enseñan a uno que no, o sea, que Birthday Birthday no es, porque ya había nacido, sino que no lo habían presentado en sociedad. Entonces, que el 12 de octubre sería algo así como la fiesta de 15. Pero con esa fiesta siempre es una boleta. Después salieron con que es que no hay nada que celebrar. Y pues, sí, hasta razón tienen, porque así como que haya sido la alta sociedad a la que nos presentaron, pues no, nos tocó bailar con el más feo, o sea, el ladrón español. Así que decidieron enseñar que ese hermano era más bien el día de la raza. Pero tampoco le dicen a uno el día de qué raza. Y es que, en serio, ¿a quién se le ocurre celebrar esta raza? O sea, hasta ahí, todo mal, pero, ok. Y ahora resolvieron que ya no es el día de la raza, sino el día de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. O sea, todo mal con esa afirmación. Diversidad étnica, o sea, la mitad de este pueblo no puede pronunciar la palabra étnica. Y eso es precisamente porque cultural, cultural, pues nada. O sea, si J. Baldwin es un exponente cultural, calcule. Y todos pretenciosos dicen que la nación colombiana, o sea, ¿en serio? ¿Naciones de Chuzo? Mejor dicho, aquí lo único que nos queda por celebrar es que es puente. Es lo único serio de todo eso. Cheers. Café Picante ¿Aló, policial? ¿Y a usted ya le entregaron los riñones uniformes azules? ¿Nada? Pues acá tampoco. Nos pintaron las motos y tal. Pero, pues, seguimos de aguacates. ¿Será que para que nos lleguen nos toca pasar alguna cosita como lo de los permisos y las vacaciones, o le? Pues yo estoy que me voy a la trece al centro a se demandarme a si era un traje de esos azules. Algunos colegas me han dicho que con el azul cotizamos mejor. En todo sentido, sí, mano. Más respeto, más comparendo y así. ¿La reforma a la institución? Sí, claro, Rujeles, es un hecho. ¿De fondo? No. No, pero con tan solo el nuevo empaque y tal, ya somos otros diferentes. Sí, hemos cambiado. Pero será por sencillo. ¿Las chinas? Pues pintándose con sombras azules a la moda de la renovación y la excelencia. Sí, claro. Cuando llegue el uniforme le mando una selfie. Sí, colega, azul, claro, que soy jodo. Pero caleto. Bueno, policial, por allá con ese calor, en bermudas azules, ¿no? Pues ahí mandaron unos obreros a pintar el cai también. Chao, mano. Patrullera Castaño, ¿me copia? Sí, cuatro. Haga el favor y llama a don Mario Hernández, el sastre. A ver si nos manda unas guerreras azules de cortesía. Sí, que se deje ver. Café picante. A lo bien, César Coscorria, el Alejandro Gaviria, puso a su perro a recoger firmas para la candidatura. Yo tengo a todos mis perritos. A la hojauría entera maestra apiéndole a la gente de Medallo que me regale la rúbrica para escribir los míos sin azares. Ah, o hilo ladrando para robarse el centro. Qué chimba. No está ni tibio esta vidironcha. A esa me va alerga, ¿sabéis? Y el otro paisón, ese antojado al fajardo, tratando de llenar el talego verde. Para ese es un chichi. Yo, breve, le gano a todos y con unos rasgos que me pongan por delante. Para eso tengo las lucas, para el cruce, con la natillera que hice. Ese chicharrón lo resuelvo en bombas. Qué pecado esas garbimbas compitiendo conmigo. Ni rascado me ganan. Me tienen de desparche, pero que va. A mí no me van a marrañar. Están sanos y no entienden que yo soy la chimba de la política. Cero visaje, panguanas. Café picante. Bueno, hasta aquí el café. Les recomendamos este mes. Hemos tenido problemas con la financiación. Es un mes, un duro. Estamos un poco en la olla. Aquí están nuestras ofertas de nuestros libros para quienes nos apoyan. Financieramente por todos los canales que ustedes conocen. De Manuel Guillermo Rodríguez. Cuatro libros por 100 mil pesos. Vargas Vila, el escritor colombiano. El Intempestivo. Una revolución no se repite. Buenaventura Durruti, el anarquista español. Bicentenario de un inmortal. Carlos Marx. Quintín Lame. La vida y obra del gran, gran, gran líder indígena Páez. NASA. Y la minga continúa. Una serie de fotografías de Víctor de Currea Lugo. Este vale 80 mil. La paz como revolución. Un gran libro para entender la historia del M-19 con Vera Gravi. Manténgase lejos de los tibios de Juan Manuel Roca. Otros rumbos de Alfredo Molano. Lo que la guerra se llevó. Crónicas e historias de guerra y de paz con Olga Behar. Historia de un fracaso. No funcionan los diálogos con el ELN. Aquí hay una explicación histórica. Después de todo, el perdón de Fabio Mariño. Crypto Punks de Julian Assange. Simón Bolívar, el libertador. Cómo vio el mundo, el libertador. Y también el mundo, según el Beatle John Lennon. Ya saben, necesitamos su apoyo. Les agradecemos la audiencia que ha crecido nuevamente de manera exponencial. Muchísimas gracias. Una feliz semana y nos vemos en ocho días. Café Picante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!